Flor y Canto presenta Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas y administrador apostólico de Tuxla Gutiérrez. La palabra de Dios de este domingo nos cuestiona, nos hace examinar y modificar nuestras posturas, pero también las ilumina. En la primera lectura del Libro de los Números, Josué, ayudante de Moisés, se manifiesta celoso, cerrado, exclusivista. Pide a Moisés que prohíba a Eldad y Medad que profeticen, pues no han estado en la reunión donde muchos otros han recibido de Dios parte del espíritu de Moisés. Pero Moisés replica, ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Algo semejante sucede en el Evangelio de San Marcos. El apóstol Juan dice a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Debemos reconocer que más de una vez hemos caído en la actitud de Josué y de Juan, considerándonos justos y buenos, por el contrario, rechazando a otras personas que juzgamos indignas. Ser católicos no significa pertenecer al grupo selecto y perfecto. Significa más bien tener un espíritu y actitud universal en búsqueda de unidad. Puede haber católicos solo de nombre, pero que no están en comunión con Cristo. Y en cambio puede haber no católicos que obren milagros en nombre de Cristo. Jesús mismo lo sentencia. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. En esa apertura de Moisés que Jesús lleva a plenitud, la manifiesta y vive incluso en gestos sencillos, como compartir un vaso de agua, lo cual no quedará sin recompensa. Pero también, quienes queremos ser discípulos de Jesús, si somos ocasión de pecado, escuchemos la sentencia. Más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. No podemos caer en condescendencias fáciles y cómodas. Debemos cortar de raíz lo que nos lleve a pecar. Más vale, como nos advierte Jesús, entrar tuertos, mancos o cojos al reino de Dios, que con todo el cuerpo ir al lugar de castigo eterno. También el apóstol Santiago, en la segunda lectura, nos habla con energía. Si nos dejamos seducir por afanes de riqueza, de lujo y de placer, y defraudando al personal de trabajo, estamos engordando como reces para el día de la matanza. La palabra de Dios es fuerte, pero como una llamada a la conversión. Precisamente en este sentido, de espíritu de conversión, recitemos la oración inicial. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glor y canto Santa María, Reina de la Paz.